¡Eh! ¡Comante! ¿Qué quieres? Nada, comprobar si sigues vivo. Sigo vivo, sigo vivo. Y de momento tú también. Pero solo porque podría serme útil, yo como mucho. Hablando de comida... ¡Eh! ¿Dónde están mis judías? Te juro que estaban aquí hace un segundo. ¿Sabes alguna oración? Bueno, sé esa de... Jesúsito de mi vida, eres niño como yo, por eso... ¡No! ¡No, no, no, no! Te aconsejo que no hagas nada de lo que puedas arrepentirte. Primero lo haré, y luego me arrepentiré. ¿Dónde vas? ¡Ven aquí! De todas maneras, tampoco estaban tan buenas. Puede ser, pero eran mis judías. No es culpa mía. Dijiste que sabías pilotar un avión. Baja, si tienes agallas. Vamos. No podemos hablar como personas civilizadas. No tengo nada que hablar contigo. ¡Veo algo! Baja, que te voy a hacer ver las estrellas. ¡No! ¡Mira! ¡Tierra! ¿Qué haces ahí parado? ¡Ayúdame! ¿Y ahora qué? ¿Comante? ¡Oh! ¡Ya vale con eso de comante! De momento yo me voy por allí y tú por allá. Pero puede que no nos encontremos a nadie más en quién sabe cuánto... Si así no vuelvo a verte más. Eh, amigo, ¿todo bien? No demasiado Estaba llevando a los huérfanos al pueblo Pero el motor... ¿Has oído eso? Los huérfanos Sí, lo he oído Oh, no, ellos no Bien, bien Mira quién está aquí Señores, por favor Son niños Ya lo veo, Idris Pero sabes que no puedes usar nuestras carreteras sin permiso Solo llevaba a los huérfanos ¡Silencio! Este debe ser nuevo No recuerdo haberle pegado ¿Se encuentra bien, jefe? ¡Pégales! ¡Cogedlos! Nos volveremos a ver Cuidado, mezcal no olvida Ya me lo figura ¿Qué tipo de sitio es este? No era así antes de que llegaran No Quiero decir que dónde estamos Bienvenido a Jumbo, el país de los hipopótamos Y ahora, ¿cómo vuelvo al pueblo? Déjame echar un vistazo ¿Y bien? Faltan dos pistones Hay que cambiar la cadena Y los frenos están casi gastados Aparte de eso, el resto está hecho polvo ¿Cómo de lejos está el pueblo? A unas seis millas Listo Debería aguantar un rato ¿Cómo puedo agradecérselo? Podrías llevarme al pueblo ¿Vienes, Grandullón? Sí Pero yo conduzco ¿Cómo puedo agradecérselo? 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 ¡Oh, no! ¡Ellos otra vez! ¿Ellos quiénes? Los contrabandistas de antes. ¿Ves? Cada vez que te hago caso, acaba mal. Averigua con qué trapichean esos. ¡Plátanos, señores! El comercio de plátanos es nuestro único sustento. ¿Qué te pensabas? Te dije que nos volveríamos a ver. ¡Veo que has traído compañía! ¡Sí! ¡Probad vuestros trucos ahora! ¿Has entendido algo? Si quieres, te lo vuelvo a repetir. ¡Está herido, jefe! ¡Cogedlos! ¡No! 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 ¡Más fuerte! ¡Más fuerte, chicos! 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 Esta es Sor Giovanna, se encarga de cuidar a los huérfanos. El señor os envía para ayudarnos. Eh, no solo pasábamos por aquí de casualidad. Eh, mira, ahí están otra vez. Niño, rápido, vamos dentro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias, hermanos, por haber salvado nuestro cargamento de plátanos. ¡Suscríbete al canal! ¿Has oído? Una ciudad. Podría ser una oportunidad para volver a casa. Nosotros llevaremos los plátanos a la ciudad para usted, hermana. ¡Que el señor os acompañe! Gracias, hermana, pero preferimos ir solos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Eh! ¿Tú eres el que paga aquí? ¡Sí, señor! Bien, este es el cargamento del pueblo de Deyumbo. La D no se pronuncia. ¿Qué hacéis? ¡Estos plátanos son del señor Jamón! Haz como habíamos acortado y deja que nos encarguemos. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!